Hola amigos, soy Yero39 y en esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre cómo instalar programas en Ubuntu desde el código fuente, que he recogido de la página EMS Linux. Esto es un tema ya antiguo, quiero decir que es el problema de siempre, que los programas que no vienen para ser instalados fácilmente en formato .dev o mediante repositorios, es decir, los que vienen en formato de código fuente, que suelen venir en formato tarje Z o similar, pues dan problemas a la hora de instalarlo. Vamos a intentar en este vídeo solucionar este problema. Instalar programas o aplicaciones nuevas en Ubuntu es una de las tareas más sencillas que podemos encontrar en la vida, más que todo cuando se usa una herramienta como el centro de software de Ubuntu, que nos pone todas las aplicaciones disponibles en los repositorios de Ubuntu a un solo clic de distancia. Otra historia es cuando queremos o nos vemos en la obligación a utilizar el sistema tradicional de instalación de paquetes en Linux, que usa las fuentes o código fuente de la aplicación, disponible generalmente en los sitios web oficiales de cada una de estas, ya sea porque no podemos encontrarla en los repositorios oficiales o simplemente porque queremos instalar una versión más reciente o de desarrollo de la aplicación en cuestión. A continuación aprenderemos en cuatro sencillos pasos cómo instalar programas en Ubuntu directamente desde el código fuente provisto por los desarrolladores de estos programas. Paso 1. Preparar el sistema para la construcción de paquetes. Ubuntu no trae de forma predeterminada los paquetes necesarios para la compilación o construcción de paquetes, por eso es necesario instalar los paquetes build-essential y check-install para poder comenzar a instalar programas desde el código fuente de forma exitosa. Estos paquetes podemos encontrarlos en el cede de instalación de Ubuntu o bien podemos hacer uso de la aplicación apt-get para instalarlos directamente desde los repositorios oficiales por medio del siguiente comando. Abrimos un terminal y escribimos sudo apt-get install build-essential check-install. Nos preguntará si queremos instalarlo, le decimos que sí y nos lo instala. Con esto estamos preparando el sistema, nuestro Ubuntu, para instalar este tipo de paquetes. Probablemente necesites descargar archivos fuentes de proyectos que no cuentan con una versión de lanzamiento oficial directamente desde los servidores que almacenan. En ese caso, las siguientes herramientas te serán útiles. Vamos a esperar que termine de instalar lo primero y ahora vamos a instalar esto. Ya terminado, build-essential, build-essential para los puristas, sudo apt-get install cvs subversion git core mercurial. ¿Quiere continuar? ¿Quiere continuar? Muy bien. Por motivos de organización, es recomendable tener un directorio específico donde construir todos los paquetes a instalar. Sin embargo, puedes utilizar cualquier directorio disponible en tu disco duro. En caso de querer tener un directorio particular para estos menesteres, Ubuntu recomienda utilizar el directorio usr-local-src y puedes dejarlo listo mediante la ejecución de los siguientes comandos. Pues vamos a hacerlo así, vamos a seguir el tutorial al pie de la letra, todavía está descargando lo último. Vamos a ver, sudo chon nuestro nombre de usuario barra usr-local-src sudo, ahora le cambiamos el permiso, chmod u más rw-x estamos dando permiso de escritura, de lectura y de ejecución, usr-local-src muy bien, hecho recuerda reemplazar la palabra user con tu nombre de usuario yo he puesto ya lo 39, cada uno tiene que poner el suyo ya estamos listos entonces para comenzar a descargar los paquetes necesarios e instalar programas en Ubuntu desde el código fuente conseguir el software que quieres normalmente el software descargado en forma de código fuente viene en paquetes llamados tarballs, los cuales no son más que los archivos de la aplicación archivos comprimidos en formatos targz o tarbz2 si has descargado un archivo de este tipo, primero muévelo al directorio que hemos creado en el paso anterior y desempaquetalo haciendo clic derecho sobre el archivo y eligiendo la opción extraer aquí o bien ejecutando alguno de los siguientes comandos pues voy a buscar un paquete nos vamos a ir a launchpad por ejemplo y vamos a buscarnos un paquete en formato targz vamos a ver alguna voy a escribir cuantal porque estoy en cuantal me salen proyectos weaver por ejemplo weaver todas las versiones todas las versiones ahora viene este en formato de targz, aquí está pues nos descargamos pues nos descargamos weaver 3.6.0 en formato targz nos lo vamos a descargar como dice el tutorial al directorio que configuramos antes es decir usr local src sistema de archivos usr 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 src guardar pues ahí nos lo hemos descargado de acuerdo hasta ahí fácil bueno para ahora nos tenemos que ir a ese directorio cd usr local src y si listamos pues ahí nos sale nuestro targz que tenemos que hacer para descomprimirlo tar guión x z v f yo tengo creado un alias para esto porque para porque es fácil de de olvidar esa secuencia de opciones weaver le doy al tabulador y me lo completa simplemente escribiendo un tar me lo descomprime ya está descomprimido si fueran estos son los más comunes los tar g z que vienen en los tar val tar g z pero si nos encontramos uno con tar b z 2 lo descomprimimos con tar guión x j v f nombre del tar val tar b z 2 al desempaquetar al desempaquetar los archivos descargados generalmente se creará un nuevo directorio con el nombre y la versión de la aplicación que deseamos instalar podemos entonces ubicarnos en ese directorio para comenzar con el proceso de construcción del paquete vamos a listar y efectivamente vemos que se nos ha creado aquí un directorio con el nombre de weaver que es el que queremos instalar entonces nos metemos con cd en todo de weaver guión 3.6.0 listamos y ya vemos todos los archivos del código fuente del tar val normalmente normalmente los desarrolladores incluyen una lista de procedimientos a realizar para instalar programas desde el código fuente de forma exitosa contenidos en el archivo readme en este caso está aquí readme así que es altamente recomendable que leas este archivo antes de comenzar con la construcción pues los procedimientos pueden variar con cada aplicación pues vamos a abrir con bim desde el terminal readme y nos da las instrucciones de installing weaver requiere requerimientos python 2.5 python debus tenemos que tener python instalado yo ahora mismo no sé si lo tengo la verdad veis pues esto es una cosa voy a abrir rototerminal voy a poner debajo y voy a instalar install python ya está en su versión más reciente voy a comprobar install python de bus también está instalado se ve que ya vienen instalados y no tenemos que preocuparnos por si acaso vamos a seguir bien las instrucciones las instrucciones gtk2 install install también pues se ve que tenemos instalados todo python entonces dicen las instrucciones que se instala escribiendo python setup pi install copiamos con la q salimos de readme no no estamos en bing escape dos puntos q control shift v pegamos python setup pi install y nos dice que no es canot venfilensetupy no sus file o director y no existe Es cierto que no existe. Vamos a seguir leyendo. Vamos a instalar. Podemos darnos cuenta de esto al momento de ejecutar el comando .barra configure dentro del directorio de la aplicación o programa que hemos descargado. Pues vamos a ejecutarlo. .barra configure. Para hacernos la vida un poco más sencilla al momento de instalar el programa desde el código fuente en Ubuntu, contamos con una aplicación llamada aptfile. Aplicación que nos permite conocer cuáles son los paquetes que contienen los archivos o dependencias necesarias para construir correctamente el paquete e instalar programas desde el código fuente sin inconvenientes. Para usar aptfile primero debemos instalarlo y actualizar su base de datos mediante la ejecución del siguiente comando. sudo apt-get install, no veo nada, aptfile, file, vamos en castellano, ampersand ampersand, sudo aptfile, update, 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 sí, y nos lo instala. Ten en cuenta que la actualización de la base de datos no devuelve ningún tipo de texto en la terminal, así que no vayas a cancelar el proceso pensando que está bloqueado o que no funcionó. Si ya tenemos aptfile instalado, que está en proceso, está por la mitad, ya está acabando, vamos a continuar con el proceso de construcción mediante la ejecución del siguiente comando estando ubicado dentro del directorio principal de la aplicación descargada. Vamos a esperar que termine aptfile y vamos a ejecutar otra vez configure. Nos situamos, estamos dentro del directorio donde tenemos en mi caso weaver y ejecutamos .barra configure. Este comando ejecutará la verificación del sistema para verificar, para garantizar la correcta instalación de la aplicación en cuestión y nos informará si existe algún archivo de dependencia no cumplida para la correcta construcción del paquete. Aquí dice, atención, no va la compiler phone. En caso de que esto ocurra, haremos uso de la aplicación aptfile de la siguiente manera para encontrar el paquete que nos hace falta para la correcta construcción de la aplicación. Lo que nos falta es el paquete bala, bala c, bala c. Entonces escribimos aptfile search bala c, bala c, bala c, bala c, bala c, bala c, bala c. B-0.16, pone aquí arriba. Vamos a probar con esto. Ah, pues sí, nos lo ha instalado. Este comando nos permitirá conocer cuál es el paquete que necesitamos para luego instalarlo por medio de apt-get antes de poder comenzar a instalar programas desde su código fuente. Pues ahora escribimos sudo apt-get install bala c, 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 bala Y nos lo instala. Nos está instalando perfectamente bala.gainbain. Muy bien. Después de instalar la dependencia corremos de nuevo el comando configure para verificar que todo está bien. Pues otra vez punto barra configure. A ver si ahora no nos da error. Muy bien. Ah bueno, nos ha dado un error. Your int tool is to all. You need int tool 040 or later. Es importante entender que el comando configure configurará la aplicación con los valores predeterminados que ésta trae. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones ofrecen a sus usuarios la posibilidad de configurar aspectos importantes de la misma a través de este comando. Para conocer más acerca de las opciones de configuración que ofrece la aplicación, lee cuidadosamente el archivo readme o install que se encuentra en el directorio principal de la aplicación descargada. Bueno, una vez resueltos los paquetes que nos faltaban, construir e instalar programas en Ubuntu. En este punto ya hemos pasado por lo más difícil. Ahora solo queda ejecutar un par de comandos y esperar un buen rato dependiendo de la aplicación y tu computadora para instalar programas en Ubuntu desde el código fuente de forma exitosa. El primero de estos comandos es make, el cual comienza con la aplicación del código fuente descargado en tu computadora. Así que lo único que tienes que ejecutar en la terminal, estando ubicado en el directorio principal de la aplicación, es el siguiente comando, make. Pues vamos, le damos a make y dice que no se especificó ningún objetivo y no se encontró ningún makefile. Después de un buen rato de espera, dependiendo del tamaño de la aplicación o la velocidad de tu computadora, podemos continuar con el siguiente comando, el cual nos permitirá finalmente instalar programas en Ubuntu después de haberlo compilado o construido correctamente. Sudo check install. La forma tradicional de instalar programas ya compilados en Linux es haciendo uso del comando make install. Sin embargo, el comando check install pone la aplicación en el administrador de paquetes haciendo su manejo y posterior desinstalación mucho más sencilla. En caso de que tengas problemas de instalación usando check install, ejecuta el siguiente comando en el terminal el cual debería permitir la correcta instalación de los paquetes compilados. Eso es todo. Si los pasos descritos anteriormente han finalizado sin problema alguno, ya puedes ejecutar la aplicación en Ubuntu y comenzar a utilizarla. Y aquí acaba el tutorial. Bueno, en mi caso, al ejecutar otra vez configure, me salen un montón de paquetes que no encuentro la aplicación. Así que voy a volver a hacer lo que decía el tutorial con apt-file-search. Voy a ir metiendo los paquetes que dice que me falta. GTK más guión 3.0 Ese es el primero. En total son 7 o así. Me los ha encontrado. Me ha encontrado varios. Pues paso directamente a instalar. install GTK más guión 3.0 Y así tendremos que ir haciendo con todos los paquetes que nos falten para la compilación. Esto no es tan sencillo como instalar un paquete ya preparadito. Pero al final lo vamos a lograr. Conseguir instalar paquetes en código fuente es un gran paso. Porque se nos abren las puertas de un montón de software que tenemos que esperar a que esté compilado en versión compatible en Debian. Con vuestro permiso estoy desayunando. Como soy un profesional de los tutoriales pues tengo que comer a la vez que grabo, si no, no como. Yo no sé si esto lo verá alguien. Pero espero que no piensen mal de mí. Hombre, algo pensará. Un poco piramón. Simplemente el hecho de estar grabando esto ya dice mucho de mí. Lo bueno es que es desinteresadamente. Porque yo podía estar aprendiendo esto perfeccionándolo y me gusta hacerlo compartiéndolo porque ¿Quién sabe si alguien necesita instalar un paquete tarjez de un programa que le interesa y nadie le ha explicado cómo hacerlo? Pues si ve esto le ayudará. Y queda ahí para la posteridad. Madre mía todo lo que está descargando simplemente con el paquete GTK guión 3.0 Así como no lo va a instalar. Claro. Ahora voy a hacer otra vez configure y a volver a ver si me falta algo. Y ese es el proceso. Y luego al introducir make tiene que funcionar. Y luego make install aunque el tutorial nos recomienda bueno luego check install. primero que nos acepte el make eso quiere decir que hay que está bien compilado bueno venga otra vez configure a ver que falta cada vez saldrán menos errores chequea y todo va bien ahora falta y pues nada directamente le voy a dar a instalar G1.0 a ver si me lo instala perfectamente no le tengo que dar a buscar vale otra vez configure y este es el proceso buscando y con esto no nos ha asegurado otra vez me ha dado error en G guión 1.0 pues voy a hacerlo de apt fill search G guión 1.0 a ver que resultado nos da da varios da varios pues voy a instalar el primero que es gir 1.2 guión G esto no es que lo tenga que hacer todo el mundo es según cada cada aplicación este no era install y voy a probar con el otro dev este si se está instalando este faltaba pues nada otra vez configure a ver ahora que falta bueno ya sabemos que G ya no sale bueno y este proceso para no hacerme pesado se va repitiendo hasta que aquí no salga que nos falta ningún paquete voy a pausar y mientras yo me como esto que vosotros no tenéis que tragar bueno pues para terminar después de hacer make y make install en el directorio donde está el paquete que hemos compilado he conseguido la instalación aquí está ha sido dificultosa pero se ha conseguido y no siempre se consigue desde el código fuente hay que leer muy bien las instrucciones porque no siempre se consigue la instalación pero así tenemos muchas posibilidades pues hasta el próximo vídeo un saludo y hasta luego